Música 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 Si tienen algo en la mano, queremos ver playeras arriba, queremos ver playeras, gorras, todo lo que tengan Levanten sus playeras, levanten sus manos, levanten sus manos, venga, para el norte, vamos a ver Música 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 Muchísimas gracias por esa energía para el norte, Dios bendiga, nos vemos en diciembre en un show grande aquí en Monterrey Ahora quiero que se enteren todos para el norte, que estuvimos jugando aquí y ustedes estaban ahí, listos Música 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 Música